Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues mi nombre es Anet y me dicen la chatayu y el dia de hoy te traigo este maraton como hacer tortillas de harina taza por taza asi que el dia de hoy vamos a trabajar 3 tazas de harina de trigo bueno pues salen de 8 a 9 bolitas para hacer tortillas asi que si gustas hacer estas tortillas conmigo pues que esperamos vamos a empezar Ingredientes bueno mis chatitos vamos a trabajar ahora 3 tazas de harina de trigo vamos a trabajar 6 tablespoon de aceite el que ustedes tengan a la mano para cocinar fíjense bien que tenga la B este es tablespoon y el otro es teaspoon este es mas grande que el teaspoon asi que vamos a ocupar 6 tablespoon de aceite sal al gusto yo voy a echar 2 pistas de sal y media cucharadita de royal y voy a agarrar una taza de agua y vamos a calcular cuanto mas o menos pues le vamos a añadir a nuestra harina y claro que vas a ocupar un bol hondo una toallita para que no se resequen nuestras bolitas al hacerlas y pues que esperar unos 20 minutos o 10 minutos según lo que la prisa que lleven para hacer sus tortillas yo por acá ya calenté poquita agua que yo puedas este soportar se siente caliente no hirvió y no está fría está caliente yo por acá ya tengo listo mi comal de medio un poquito mas alto y bueno pues vamos a empezar bueno michetitos pues vamos a añadir nuestras 3 tazas de harina exactito vamos a añadir 6 tablespoons de aceite yo estoy usando el 1, 2 y el 3 es una marca que encontré en Tijuana porque estamos aquí en Tijuana y bueno pues se siguen festejando los días festivos así que se nos antojó hacer unas tortillas de harina así que yo añadí media cucharadita de royal dos pizcas de sal y esto vas a hacer que se haga una arenita cuando tu veas que ya se formó una arenita ya mínimo dos minutos vas a estar ahí yo sé que la cámara pues está grabando rápido muchachos no se me vayan a desesperar para las chatitas que quieren aprender a hacer tortillas de harina ya cuando vean que ya se hizo así como esa bolita es porque ya está lista nuestra harina bueno después de 2 minutos que estuve amasando mi harina ya quedó como una arenita pues vamos a ver si le atinamos al agua muchachos exactito casi fue la taza pero no es toda la taza sobraron 2 cucharadas yo les recomiendo que agarren su taza medidora con su agua caliente y retiren 2 cucharadas de tablespoon y añádele todo eso de agua y miren que bonita quedó le atinamos también aquí a nuestras 3 tazas de harina no importa que se ve como chicloso pero de hecho ni chicloso estaba así es la masa como quebradiza ya cuando ves tú que se está pegosteando es porque le echaste esa agua además queda pegostiosa pero aquí no quedó pegostiosa aquí quedó exactito para nuestras 3 tazas de harina bueno pues yo te doy aquí pues la bienvenida a mi canal si es la primera vez que llegas aquí aquí pues son aquí se hacen historietas con un ratoncito también les están gustando mis recetas así que bueno yo aquí estás en este maratón de tortillas de harina y bueno yo te mostré la harina que se ve como quebradiza entonces necesitamos de 3 a 4 minutos pues amasar bueno yo te muestro ahí lo que me sobró de la taza de agua caliente así que vamos a medir con un tablespoon a ver cuánto nos más o menos lo que sobró aquí está una taza una cucharada más o menos dos cucharadas fue lo que sobró así que bueno cuando cuando hagas tus 3 tazas de harina más o menos le quitas dos cucharadas de agua y bueno pues aviéntate a hacer las tortillas de harina ya que es muy deliciosas y bueno yo por acá voy a durar como 3 a 4 minutos este pues amasando mi harina y miren que bonita queda ya si te cansas pues ni modo ahí déjala y otra vez vuelves a amasar yo creo que a los segundos que descanses y bueno vamos a empezar a hacer las bolitas estas bolitas nomás presionas la acomodas tu harina que esté como suavecita o lisita y empiezas a hacer tus rueditas salen de 8 a 9 nomás que yo las hice un poquito grandecitas pero bueno si las haces un poquito pequeñas salen 9 pero bueno yo te recomiendo según tu mano tu puño de tu mano es lo que va a salir así que bueno aquí me sobró este pedacito y en total fueron 8 bolitas bueno pues estas 8 bolitas las voy a poner ahí mismo en mi bol y voy a dejar que pues que se sude un ratito ahí yo creo que unos 20 minutos ya me fui yo a lavar los trastes ya que es muy importante lavar los trastes antes de que ya hagas un montón de tortillas porque te puedes dicen que se tuercen los dedos y bueno pues porque está la mano caliente lo empiezas a lavar los trastes así que bueno yo te recomiendo que laves los trastes cuando ya se esté reposando ahí la harina bueno lo que miras es a continuación es que yo en la mesa donde yo voy a trabajar añadir harina pues para que no hubiera agua si es que cayó agua cuando echamos la taza de agua y bueno por eso es que yo limpie ahí mi mesa donde voy a trabajar y bueno el tronquito o el rodillo yo le echo harina porque como estás estirando la tortilla puede que se pegue y bueno yo si te fijas casi no añadí mucha harina abajo no quiero que salgan más sudas mis tortillas o que se vean así como blancas y miren ahí quedó la tortilla así que vamos a hacer otra yo ahí ya le añadí tantita harina a mi tortillita y bueno como te digo la mesa donde estoy trabajando pues ya no es que esté llena de harina sino que al momento de añadirle toda la harinita ahí en nuestro lugar pues ya quedó como seco el lugar para trabajar y bueno yo aquí pues la verdad yo no sé cómo enseñarte tú mira cómo estoy haciendo las tortillas para arriba para abajo y bueno pues la buena noticia que cuando ya la metes ahí en el comal pues tú puedes estirarla ahorita te voy a enseñar si te sale chuequita la vamos a estirar ahí en el comal a ver vamos a ver si se ve aquí la grabación no no se miró la grabación pero bueno ahorita vamos a hacer otra toma para que veas que si sale chuequita la tortilla pues la jalas con tus deditos y bueno yo aquí lo luego en cuanto añadimos la tortilla algo mal luego luego a los dos segundos tres segundos se escucha un chuuuuu y esperas como dos segundos a tres segundos más o menos y la volteamos para que no se nos vaya a quemar la tortilla no nos vaya a quedar tiesa por eso es la razón que yo luego luego la volteo ya que estamos trabajando con aceite hay tortillas cuando se trabajan con mantequilla que no necesitas estarlas volteando tanto cuando ya se están esponjando pero más adelante vamos a hacer todo completo el maratón así que ahorita estamos trabajando con pura aceite bueno yo aquí la volteo en segundos la apachurro las orillitas no es tanto que le esté apachurrando las orillitas sino que yo tengo al pendiente de que se cozan bien las orillitas por eso es que me miras con el trapito presionando tantito ahí para que las orillitas donde se ven como crudas se pues a la presionar con la toallita y presionas con todo el comal y luego luego se cocina la tortilla bueno yo por acá te muestro hacer otra tortilla hacia arriba hacia abajo y bueno pues con la práctica tú vas a aprender ya si te salen chuecas o cuadradas miren yo ahí estoy jalando miren que bonita queda ya cuando ya jalo yo mi tortillita ups esta tortilla no es que se resbale sino que la casa de mi mamá está chueca y hasta el rodillo estaba peleando que se me iba para un lado y la tortilla también bueno pues yo aquí te muestro que luego volteamos nuestra tortilla y si te fijas hay bombitas a las orillas que ya se está cocinando vamos a voltear rápido pues para que no se nos vaya a hacer tiesa la tortilla como te decía y miren ya aquí se está pues se está levantando la tortilla que quiere decir que se está cocinando por dentro y bueno pues te doy la bienvenida a mi canal a esas personas nuevas que están entrando quiero decirles que es muy bello conocer pues la familia cibernética porque hay comunidad en mi canal y también hay invitados hay personas que inspeccionan mi canal que entran a ver y si les gusta se quedan y si no pues se vuelven a ir y bueno yo aquí te muestro como trabajo haciendo todas las tortillas ya que eran 8 nada más y bueno pues si te fijas hay personas esperando la comida el desayuno así que pues se tiene que trabajar rápido las tortillas ya cuando tienes experiencia vas haciendo de una en una o si no te avientas una ya estás aventando la otra en el comal y bueno ya esto cuando tienes experiencia ya lo vas haciendo muchas tortillas y bueno mi papá fue el que me enseñó a hacer las tortillas ya me acordé yo pensaba que mi mamá pero no mi papá fue el que me enseñó a hacer las tortillitas redonditas que hasta me dio risa yo tenía como 12 años cuando yo miraba a mi mamá que hacía tortillas y le decía mamá enséñame y ella no pues la verdad nunca nos enseñó a mi hermana a cocinar y bueno mi papá tuvo misericordia de mí me dijo ven mi hija yo te voy a enseñar mi mamá me enseñó a mí porque mi papá pues es de Tijuana su papá era americano y mi abuela era pues de Tijuana y bueno pues ella le enseñó a hacer tortillas a mi papá y mi papá le enseñó a mi mamá y mi mamá pues no nos enseñó a nadie así que mi papá después me enseñó a mí a hacer las tortillas redonditas y ya después pues muy vago mi recuerdo cuando ya estaba haciendo yo las tortillas me salían chuecas y yo miraba que mi mamá las estiraba en el comal por eso es que la razón que lo estoy que hago yo ahorita las tomas cuando estoy estirando mis tortillas si salen chuecas pues ya las acomodas allá adentro del comal y listo y bueno pues anímate esa tortilla no importa que te salgan cuadradas como decía mi papá no entran no entran en el estómago redonditas así que bueno anímate ya la experiencia la vas a tener después este yo la verdad tenía como unos que siete años que no hacía tortillas de harina para la gente que ya sabe mi historia este en los estados unidos yo viví en delta street allá por la 47 por allá y bueno este mi vecino de abajo pensaba que yo hacía ruido al drede y no pues eran los golpes del de mi de mi palo para hacer tortillas y él me pegaba con una con una escoba y yo pues quería hacer mis tortillas de harina porque yo llegué pues a los estados unidos hace como ocho años y yo llegué haciendo tortillas de harina y este hombre el vecino pues me pegaba con el con el palo de la escoba para que me callara y ya dejé de ser tortillas ya que en estados unidos pues la gente te demanda la gente te pues son conflictivas porque no les gustan no les gusta el ruido ni nada entonces pues tienes que vivir conforme a la ley de estados unidos donde no debes de ser ruido a tal hora a las nueve ya no tienes que hacer mucho ruido y bueno pues dejé de ser tortillas y dar los golpes con el marrito de madera y bueno pues ahora que ya tenemos aquí instalado una cocina en tijuana pues ya venimos a hacer aquí otra vez las tortillas de harina ya que pues ahorita yo estoy apenas otra vez este desempolvando como así ante las tortillas de harina y yo sé que más adelante que las empiece a hacer más y más pues me van a salir más bonitas y bueno pues yo quise hacer este maratón me animé a hacer el maratón no tenía idea si iban a salir bien las tazas y todo pero bueno pues yo me animé a hacer yo siempre he hecho cinco tazas de harina nunca me había tocado hacer una, dos, tres este bueno yo ahí estoy saludando porque si piensan que es otra persona no soy yo la que estoy ahí cocinando haciendo las tortillas y bueno para la persona que le estaba platicando exactito es las medidas de las tazas y del tablespoon y bueno yo te decía que estoy acostumbrada a hacer cinco este tazas de harina y bueno pues espero que te vaya a gustar este maratón pues para las personas que son pocas pues pueden ver cuántas bolitas salieron y pues eso lo que me siento contenta para que la gente vea que si se puede y bueno pues yo le mando un cordial saludo a mi nuera Ichel ya que ella nomás es ella y mi hijo y bueno pues le va a convenir hacer tortillas de harina con pocas tazas de harina y bueno si he estado observando que en youtube pues siempre se cocina con mucha comida y realmente hay gente que nomás viven dos tres personas y pues se quedan frustrados porque como van a hacer la comida con tanta pues tanta comida tanta cantidad entonces bueno se me ocurrió por una plática que tuve con mi nuera de que su mamá quería que aprendiera pero pues nomás somos dos entonces eso hizo que yo hiciera este maratón para que hacer estas tortillas de harina y miren que bonitas estaba esponjando y bueno yo aquí te muestro el resultado de mi trabajo vean ahí están nuestras tortillitas bien aguaditas ricas listas para hacer con un huevito con una salsita y bueno aquella tortilla ya la estaba dorando porque a mi me gustan doraditas para que no me haga daño en mi estómago y bueno pues que el señor me los bendiga y vayan a compartir mi video para que aprendan a hacer las tortillas de harina bye mi chasito qué tal bien nos vemos la a